¡Qué palo de Miguel Andújar que pone el juego 8 a 0 arriba a los Tigres de Licey! ¡Qué palo de Miguel Andújar que pone el juego 8 a 0 arriba a los Tigres de Licey! ¡Los Tigres de Licey! ¡Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos Línea Azul! Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad de infaca. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Dímelo, Fernan. Bueno, hacía un rato que todo el mundo estaba esperando un tablazo. ¡No voy!